Desde que se ha liberado una nueva actualización opcional tipo C con cambios importantes, Windows Terminal recibe el modo Quaid y el lanzamiento es inminente de la mejor actualización para el navegador Edge Chromium y también el GUI de Linux en Windows 10 llega a finales de este año y sí señores, ya es confirmado. Así es que, vámonos con esa intro y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Una configuración en el apartado directamente de activación ahí en Windows Update, ahí lo encuentras. Así es que ya lo sabes de antemano, todas las licencias a tu alcance con CDK Offers. Así es que ya sabes, consulta toda, totalmente licencia de diversos productos ahí en este excelente portal CDK Offers. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Y muy, pero muy buenas a todos como siempre. Bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias. Ya lo sé, estoy lanzando demasiados videos de noticias, pero ya lo saben, se está llevando a cabo la Microsoft Build que prácticamente inició el día de ayer, 25 de mayo, finaliza el 27 de mayo. Y bueno, se han destacado demasiadas noticias importantes, actualizaciones que ya están disponibles. Y bueno, sin duda hay que sacar todo de manera prioritaria. Así es que vamos a irnos directamente al día de grano porque justamente el día de ayer, por la noche, se lanzó una nueva actualización Windows 10, la KB 532.14 para 21H1 y 20H2. El lanzamiento de esta nueva actualización, la cual ya está disponible. Los enlaces van a estar abajo en la descripción, pero también lo puedes localizar ahí en las actualizaciones que son opcionales. Porque si, Windows 10 KB 532.14 es un parche opcional y se denomina actualización de vista previa acumulativa tipo C, no relacionada con la seguridad. Si aplicas el parche, tu computadora avanzará a Windows 10, la build 19043.1023, directamente ahí que ejecuten la actualización de mayo de 2021. Si estás en la versión 20H2, obtendrás la compilación 19042.1023. Y bueno, tal cual para aquellos que todavía estén atascados en las versiones 2004, obtendrán la compilación 19041.1023. Así es que los números de compilaciones son diferentes para cada versión de Windows 10. Sin embargo, los cambios son completamente iguales en los sistemas compatibles. Los usuarios verán el parche ahí cuando busquen las actualizaciones. Entonces, aparecerá, como he dicho, como una actualización tipo opcional. Si es que ya está totalmente disponible y hay que desacarlo, que sin duda trae cambios significativos, totalmente importantes. La nueva actualización se centra en fallos ya presentes que afectan al audio Bluetooth. Obviamente, a corregir todo esto, así como optimizar el fix de noticias e intereses, porque estaba consumiendo demasiada memoria RAM y demasiado ahí en la parte de los procesos. Así es que viene a corregir demasiados errores. Por una parte, voy a irme directamente a grano. La función de noticias e intereses ya anunciada aparecerá instantáneamente ya en la barra de tareas al instalar lo que es esta actualización. Así es que si aún no pudieras obtener noticias e intereses, con esta actualización tipo C ya la vas a obtener. Mejora la experiencia del puntero en noticias e intereses para evitar aperturas accidentales. También, para activar el fix de noticias e intereses, basta con colocar ahora el cursor sobre el icono de clima. El fix de noticias e intereses se puede iniciar si haces clic en el pequeño icono del tiempo, en la barra de tareas que muestran la temperatura actual y el pronóstico de forma predeterminada. Y Microsoft utiliza los servicios de Bing y MSN para mostrar una lista seleccionada de noticias e intereses. Cuando haces clic en el icono, se puede desactivar el fix de noticias e intereses haciendo clic con el botón derecho con el icono de la barra de tareas y seleccionando desactivar o mostrar solo el icono para ocultar ese panel. Y bueno, la build 19.043.1023 llega con mejoras en las aplicaciones de Your Phone de Microsoft y corrige el fallo que evita que los usuarios inicien aplicaciones de Android ancladas en las barras de tareas. Error presente desde Windows 10 Mate 2020 Octave. Corrige también un problema que impidía que un dispositivo táctil funcionara como un ratón en serie en varias situaciones de un monitor. Se solucionan errores que provocaban que aparecieran elementos en el escritorio a pesar de haber sido borrado. También se abordan los problemas de reproducción de video cuando los usuarios cambiaban de una pantalla de alto rango dinámico por las siglas HDR a una pantalla incorporada sin HDR. También se actualiza un problema con el ruido al habilitar el audio espacial y usar el Bluetooth en auriculares USB. Se actualiza un problema que impide que los usuarios reciban información de ubicación geográfica. Se añaden además mejoras de rendimiento. Se soluciona un problema que impide que el servicio de ubicación funcione en el escritorio. Se soluciona un problema que no permitía la administración correcta en cuanto a la memoria para lo que es la entrada táctil. Así es que mira, básicamente son todas las novedades con las cuales cuenta esta actualización tipo C. Te voy a estar dejando los instaladores y conexión abajo en la descripción. Ya sabes de antemano, es configuración, actualización y seguridad, Windows Update. Ahí localizar en el apartado actualizaciones opcionales disponibles. Encontrarás el vínculo para poder descargar e instalarla. Hasta el momento no hay ningún reporte de error y como he dicho es total, pero totalmente opcional. Básicamente viene a tener demasiadas mejoras y correcciones para lo que es el FIC, este noticias e intereses. Así es que yo creo que es un cambio importante. Y por otra parte vamos a destacar ya entrando ahí un poco a lo que es la Microsoft Windows 2021. Ayer destaque lo importante que se destacó en cuanto a la mención de lo que es Windows 10 Zumballi como una gran actualización de la década. Y bueno, el día de hoy sigue llevándose a cabo esta conferencia, este gran evento para desarrolladores. Y bueno, también se destacó el día de ayer. Hay que destacarlo que Windows Terminal recibe ahora el modo Quake con un atajo de teclado que se puede abrir, que puedes abrir a terminal desde cualquier lugar en Windows. Así es que es una gran mejora, sin duda una de las aplicaciones más potentes y a la vez más desconocidas de Windows 10 es la Terminal. Una aplicación que como he dicho no es muy conocida por los usuarios convencionales, pero ha recibido grandes mejoras. Y en el entorno de la WIC 2021 Microsoft anunció las novedades en lo relativo a Windows Terminal. Gracias a una nueva versión de vista previa se dio este modo del Quake que facilita lo que es el acceso desde cualquier lugar de Windows con solo pulsar lo que es un teclado. La consola de comandos es una utilidad básica de Windows y por ende en Windows 10 pues es una herramienta que permite tener pestañas abiertas con distintos tipos de terminal que van desde un Power Shield a una consola de OS. Así es que ahora Windows Terminal llega a la vista previa con este nuevo modo Quake que permite abrir una ventana desde la consola de comandos desde cualquier lugar prácticamente de nuestro Windows 10. Así es que ahora Windows Terminal alcanza la versión 1.9 y junto con este nuevo modo Quake. Así es que más información abajo ahí en descripción. Y estamos prácticamente a nada del lanzamiento inminente de la versión Microsoft Edge 91. Este super navegador que promete demasiado según ahí anunciado en la Microsoft Build 2021. Promete grandes mejoras y obviamente voy a estar hablando cuando ya sea el lanzamiento oficial de lo que es Microsoft Edge la versión 91. Voy a estar destacándolo. Prácticamente estamos a la espera de que se lance antes del sábado pero pues justamente ya hablaron de ello. Mostraron ciertas distribuciones en cuanto a las mejoras que va a tener la versión 91. A que va a tener demasiado pues rendimiento menos consumo de memoria RAM y bueno sin duda grandes novedades que ya la estaremos destacando en el momento de que en efecto se pueda ya lanzar. Y ya está disponible esta versión 91 de este super navegador que será muy benéfico para lo que es Windows 10. Así es que estamos a la espera. Y por otra parte el día de ayer también se confirmó el soporte de Microsoft para aplicaciones de GUI. Es decir de interfaz de usuario de Linux en Windows 10 que llegará a finales de este año con la actualización de Zoom Valley. En el evento de la Windows 2021 Microsoft no tiene muchas noticias generalmente específicas de Windows pero hay algunos detalles de interés potencial para desarrolladores que van a la par con lo que usamos generalmente los usuarios convencionales. Y con ello Microsoft pronto pondrá a disposición de los clientes el soporte prometido para aplicaciones de interfaz gráfica de usuario por las siglas GUI de Linux. Ahí en Windows 10 a partir del próximo lanzamiento de Windows 10 referente obviamente a la actualización de Zoom Valley. Y si bien es cierto no hay muchas noticias de desarrollo centradas en Windows en la GUI básicamente en este evento pero pues sin duda se rumora que Microsoft está planeando un evento dedicado a Windows a finales de este verano y posiblemente próximo mes. Donde hablará sobre lo que se sigue sobre todo lo que sigue para Windows espera que Microsoft comience a detallar los cambios. Justamente le dedicarán un evento centrado a esto pero mientras tanto si hay que rescatar lo que están ahí poco a poco diciendo en la Microsoft Windows 2021 una vista previa de las aplicaciones de interfaz gráfica de usuarios de Linux en el subsistema de Windows para Linux WSL. Que básicamente esto se empezó a implementar en abril de 2021 pero ahora ya se tendrá más soporte con la interfaz gráfica ahí en la actualización de Zoom Valley. Así es que justamente ahí tendremos esta cuestión y finalmente bueno ya hasta aquí me voy a estar despidiendo. El día de mañana tenemos otro video espero que sí de noticias y si no el lanzamiento ya prácticamente de hecho en 91. Es muy importante estar suscrito a este canal para que te enteres de todo lo que está aconteciendo en la Microsoft Build 2021. Y nada también recuerda suscribirte al canal secundario ahí también voy a estar publicando otro video acerca de este evento un poco más hablando en torno a los desarrolladores. Gracias a otra clase de novedades que generalmente si las comentara acá te aburrirían demasiado. Así es que te invito a que veas también ese video en el canal secundario. Ahora sí me despido nos vemos hasta la próxima Master Tutus fuera. Gracias. 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 Gracias.